Facebook quiere que tú publiques videos musicales sin ningún problema. Facebook, aunque no lo crean, quiere transformarse en un YouTube musical. Y para eso necesita poseer los derechos necesarios para mostrar videos musicales en su web. Pero ya se encuentra conversando con las discográficas, publicistas, musicales y organizaciones de comercio para hacer de Facebook un lugar donde se pueda compartir videos musicales de forma nativa y sin que te los bajen. Si bien es una idea que la red social quiere lograr, aún falta camino por los derechos de autor. Tim Cook, CEO de Apple, cree que la realidad aumentada es una gran revolución. Sus comentarios fueron recogidos en una entrevista apuntando que esta tecnología la ve como una gran idea, tanto así como el teléfono inteligente. Ojo, no confundan con la realidad virtual, donde el mandamás de la compañía dijo que no apostaba a sus fichas a diferencia de la realidad aumentada. ¿Estas declaraciones darán paso para que en el iPhone 8 veamos realidad aumentada? Noticias de ciencia, tecnología, videojuegos y más, siempre lo pueden encontrar en omageeks.net. Chao. Chao.